para nuestras vidas oramos señor te damos las gracias por tu escritura inspirada la cual es viva es eficaz y no se equivoca cuando la abrimos señor para leerla meditar y fortalecer nuestra vida de fe suplico antes pensamientos sentimientos de este inútil predicador para que tu palabra no regrese vacía sino quede arraigada en nuestro corazón que nos dé la fortaleza la valentía en cualquiera de las circunstancias que podamos estar atravesando quédese con nosotros señor en el nombre de jesús amén y amén podemos tomar asiento por favor yo le llamo una vida de fe porque mucha gente piensa que nosotros pregunamos religión nosotros predicamos a cristo resucitado iglesia así que la vida de fe hermano demanda que aprendas dos cosas indispensables que aprendas a confiar y a obedecer a dios en todo tiempo en todo tiempo digo especialmente las cosas que a usted le suceden y no entiende como siempre hemos dicho hay cosas que uno dice bueno y que estoy haciendo mal y las cosas me están saliendo no me salen también dios no contesta no responde cuando demanda que nosotros confiemos y también obedezcamos a dios en todo tiempo en esos momentos duros o difíciles para nuestra apreciación verdad que o decimos para mí esto es algo imposible si para usted tal vez para el pastor pero nunca para nuestro dios hermano amén para él todo es posible así que necesitamos ejercitar el esfuerzo y la valentía en todos los días de nuestra vida quiero tal vez hacer algunas menciones o recordar algunas cosas o frases de nuestro pastor fundador quien ya goza está en la presencia de dios hermanos a un gran ministerio demanda creyentes que asuman un gran reto o sea grandes ministerios se necesita que un que un pastor una directiva sus servidores asuman un gran reto yo le llamo pagar el precio del compromiso y esto lo digo porque nuestro pastor fundador venía acá a estados unidos y miraba esas iglesias muy bonitas americanas más que todo y un día sentado en una butaca como estaba usted le dijo a dios que tienen ellos que no tengamos nosotros los centroamericanos específicamente los alvadoreños que tienen ellos y él sintió que dios le dijo una respuesta nadie quiere asumir el reto y él le dijo yo sí entonces esas palabras hermano realmente a mí me encantan porque hay gente que le gusta soñar mucho hablar mucho pero hacer poco pagar un poco precio así no funcionan las cosas estaba viendo yo un vídeo ahí de alguien que dicen saben por qué rica cr7 bueno dice porque cuando llegan a entrenar este cuando llega el grupo ya está ahí una o dos horas antes cuando ya este todos se van él todavía se queda entrenando los penaltis es como edwin escobar dicen en el fútbol él muchos queremos o anhelamos grandes cosas pero no queremos pagar el precio y son de las cosas que yo admiré siempre nuestro pastor fundador ese precio que pagó por estar siempre en su iglesia hermanos un siervo que a mí en lo personal me enseñó a servir por amor y función nunca estaré yo más convencido del don de la predicación de ese hombre siempre he dicho no hay pastor que le llegue ni a los pies mucho menos uno verdad menos tenía una manera tan práctica tan vívida tan peculiar de ejemplificar sus sermones y me encantó porque él servía por amor y porque tenía ese llamado verdad no es es que yo quiero sino dios lo llamó también enseñó que él no lo hacía por dinero o por algún tipo de interés su pasión era predicar nunca puso una tarifa a los que lo tuvimos en algún momento le dijimos pastor cree que puede venir a predicar no dijo si me pagan tanto si me dan el vuelo de primera clase nunca hermanos nunca también este cuando nosotros lo tuvimos increíble el diezmador la persona más diezmadora fue él en nuestra campaña por eso cuando él decía en sus sermones que de los que diezmaba más era él yo lo pude comprobar no solamente por sus palabras sino que también en nuestra iglesia también él dijo que se iba a prometer no estar en un lugar donde cobrarán la entrada y eso a mí me marcó también nunca en estos 15 años hemos hecho algo para cobrar siempre ha sido gratis porque de gracia hemos recibido hermanos aunque usted lo tenga para pagar o no el evento que tengamos jesús nunca cobró y esa parte yo agradezco a por ese líder porque también me enseñó que si deseamos cosas grandes hay que asumir un gran reto verdad pagar ese precio dos también estar dispuestos a no ser comerciante del evangelio las cuatro leyes del hermano toby no se mueva no se mueva no se rinda no haga nada no haga nada no se enrede más esas cuatro cosas usted la ha escuchado durante estos yo en 47 años y ahora nosotros es 15 aquí siempre lo hemos trasladado hermano no se mueva no se rinda no haga nada no se enrede más también tenía una frase muy bonita que si alguien quiere meterse entre usted y dios sample una pedrada me encantaba eso también decir que entre usted y dios no puede meterse nadie ahí me encantaba esa expresión también otra que me encanta hermanos o me encantaba es su expresión al principio no fue así al principio no fue así quizás aquí algunos hermanos vinieron vía turística por el desierto los trajo el avión del no traíamos nada verdad veníamos sin nada y cuando la gente ve lo que ahora usted tiene con esfuerzo con honestidad con trabajo al principio no fue así y esa expresión me encanta porque nuestra iglesia si bien es cierto es hermosa tiene capacidad para 9000 miembros tiene 500 filiales solo en el salvador tienen guatemala en honduras nicaragua costa rica tienen paraguay tienen australia tienen eeuu y tiene una hermosa también en los ángeles california aquí en hollywood hermano que la nuestra pero también al principio no fue así lo que usted ve acá así que esas son cosas que a mí me han ayudado para entender hermanos que en ocasiones los comienzos son duros usted quiere emprender o comenzar algo muchas veces no va a ser fácil no va a ser fácil no todos van a creer en usted no todos lo van a apoyar no espere que usted ya se graduó de la universidad ahí están un montón de puertas abiertas las va a tener que tocar por eso al principio no fue así decía él no todos apoyan como en una iglesia también una iglesia hay de todo y algunos si abrazan la visión y otros medio y otros menos todavía pero así es verdad así que nosotros gracias a dios la mayoría somos de un mismo sentir y decía él al principio no fue así hay gente hermanos que habla más de lo que colabora gente habla más de lo que da y otra cosa bien triste verdad en las iglesias hay gente sin visión y para que recogen dinero pro templo pues para no seguir rentando hermano gente sin visión gente que su vida es la misma de siempre no quieren subir de nivel son muy conformistas no son conformes son conformistas yo vengo de una iglesia que no hermanos donde mientras más nos preparamos dios más nos va a usar el conocimiento es importante la sabiduría es importante la preparación es importante así que al principio no fue así también una expresión que a mí me sirvió mucho se decía él gato siempre gato gato siempre gato y esta es una expresión que él decía que quería que nunca se le olvidara él había hecho un trato con dios que nunca se le olvidara de donde dios lo había sacado pero que él nos cambiara porque hay gente se ha fijado que dicen por ahí un dicho que el que nunca ha tenido y viene a estados unidos loco queda algunos les les ha afectado el dinero entonces o cambian una posición verdad un estatus social los cambia una posición en la empresa los cambia una carrera universitaria los cambia y algunos que lo llamen pastor viera como los cambian entonces yo he conocido hablamos con el pastor Dito que el ignorante tres sermones ha predicado ya se cree Billy Graham o sea tremendo no comienza ni una iglesia ya critica las que ya están o sea así es verdad así que pero si se me vino a la mente eso gato siempre gato es aprender a saber manejar el éxito nuestra iglesia siempre oramos aquí hermanos nosotros menguamos y la gloria solo debe de ser para Jesús aquí no esperamos que bueno el sermón mire que bonito no aquí todo es para la gloria de Dios usted espera una palmadita mía que está equivocado una palabra de agradecimiento no o sea lo que hacemos no es para que nos den gracia es por agradecimiento a nuestro Dios de ese amor y ese sacrificio de Jesús en la cruz siempre lo hemos dicho por eso a mí me enseñaron en esa iglesia a saber manejar el éxito aunque pasé por momentos de de envanecimiento la superación es importante sin envanecerse cuando digo superación hermanos que bueno que comencemos durmiendo en la sala yo conocí a alguien que en la noche dormía en el closet y en el día salía del closet está bien si está bien no importa no se avergüence de esas pobrezas que usted y yo hemos pasado aquí si son un orgullo para nosotros pero no nos conformemos pero también cuando Dios ya te ha bendecido no cambies no te alejes de Dios yo conozco aquí en estos en esta iglesia han pasado muchos por ahí donde han venido de cero Dios los ha bendecido y hoy ya ven con indiferencia su iglesia ya se envanecieron no lograron manejar el éxito se le subió la serrín a la cabeza hay algún marido así quizá pero sigamos hermano gato siempre gato es no nos alejemos de Dios y también algo que vino esta iglesia central es que a mayor prueba y oposición después venía una mayor bendición en nuestro ministerio la iglesia central se caracterizaba por eso el enemigo atacaba nuestro pastor fundador se hacía un cierto desorden y en lugar de que la iglesia menguara más crecía entonces yo podía ver la mano de Dios ahí así que entonces hermano vamos a ver la vida de fe y retos en primer lugar acompáñeme a Josué 1.2 lo que dice mi siervo Moisés ha muerto mi siervo Moisés ha muerto mi siervo Moisés ha muerto esa fue la noticia que le dio Dios a Josué no fueron buenas nuevas mi siervo Moisés ha muerto algunos ya pasamos por ahí donde teníamos un ser querido quizás y nos llamaron ayer estaba cumpliendo un año dos años ya mi papá de muerto aló hermano mi papá ya partió a la presencia de Dios o sea es es duro hermanos aquellos que ya pasamos por ahí mi siervo Moisés ha muerto ahora pues le dice hacerle novenario como dice ahí ah ah levántate y pásate a Jordán o sea hermanos en primer lugar la vida de fe y sus retos tendrás que ser capaz de reponerte de tu peor dolor en esta vida la vida de fe y retos como creyente tienes que ser capaz de reponerte a tu peor dolor en esta vida aquellos seres queridos que has perdido y que amas que amas respetas y admiras tienes que reponerte tienes que tener una vida de avance a pesar de tu peor estado emocional mire lo que le dice pues aquí Dios a Moisés a Josué mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pásate a este Jordán no lo dejó que ni llorara este amén ah pues así lo mismo está diciendo Dios con nosotros hay hermanos que los hombres verdad cuando se me están demasiado entristeciendo le digo llamale a tu mamá y pregúntale cuando dio a luz que fuiste ¿me entiende esa expresión? porque muchos yo espero hermanos que usted ningún romance sienta que se acabe el mundo porque hay hombres o mujeres aquí usted ¿qué le pasa? el hombre no me quiere busque ese otro hermana pues sí o los hombres también mire la gata que se ha librado y usted todavía queriendo que lo siga ruñando una vida de avance a pesar de tu peor estado emocional dejemos aquellas cosas de ser sentirnos víctimas hombres ay es que yo aquí me crié sin mi papá yo me crié sin mi mamá yo no tengo a mi mamá y a mi papá pero tenés a Dios de tu lado dejemos esos sentimentalismo mire Dios a Josué le dijo mira ya se murió tu padre espiritual así que levántate y pásate Jordán de avance los buenos soldados no se rinden a pesar de sus duras penalidades eso fue lo que le dijo Dios Pablo a Timoteo tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo hermano usted y yo contamos con la palabra de Dios y sus promesas y la presencia real del Espíritu Santo para pelear la buena batalla de la fe así que yo le invito a que usted como creyente viva sus retos hermanos o tiene que ser capaz de reponerse a su peor dolor en esta vida créanme que lo único que le puedo comparar es la peor prueba es hermanos despedir un ser querido no es fácil pero tenemos a Cristo que nos ayuda así que usted como creyente y los retos que le esperan tiene que ser capaz de reponerse en segundo lugar mire lo que le dice el versículo 2 y 3 mi siervo Moisés ahora ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo os lo doy a los hijos de Israel yo que dice ahí os he entregado en segundo lugar mis amados la vida de fe y sus retos tendrás que confiar en lo que Dios ha prometido que va a entregar confiar en lo que Dios ha prometido que va a entregar y esto solo era de alistar los caballos pelear la buena batalla de fe pero cada guerra cada perdón la redundancia cada batalla que Josué iba a librar Dios se había comprometido en darle la victoria amén lo mismo es para usted tiene que confiar porque si no confía pues dudo mucho porque sin fe es imposible agradar a Dios a Dios usted y yo lo limitamos cuando dejamos de creer cuando no confiamos lo que Dios te va a dar el hombre no te lo puede quitar lo que Dios te va a dar el hombre no te lo puede quitar nosotros cuando comenzábamos o cuando yo llegué a la iglesia había un un taller mecánico a la par un terreno que tenían un taller y este el pastor le había ofrecido comprárselo a la señora y ella altaneramente le dijo yo venderles a ustedes ustedes van a ser la última gente que yo le vendería ustedes serían la última gente que yo le venda entonces el pastor nos dijo cuando usted pase a la par de ese terreno párese levante la mano y órele a Dios para que nos lo dé y nosotros bien mandados hermano tipo los de aquí de Hollywood rebelde hermano miren nosotros ahí nos poníamos era una maya malla metálica ahí nos poníamos padre este terreno es para la gloria tuya señor nos lo vas a dar y un día decidió vender la señora a quien cree que se lo vendió a la iglesia hermanos porque lo que el hombre te va a dar lo que Dios te va a dar el hombre no te lo puede quitar el hombre puede decir no el hombre puede decir no puedo el hombre puede decir no te lo mereces pero si Dios quiere dártelo te lo va a otorgar pero tienes que confiar a mí me llamó la atención la tierra que yo la he entregado ya está venimos de una iglesia hermano donde los vecinos se resistieron a vender para nuestro ministerio antes solo ahora se llama vía bautista pero cuando yo llegué algunos sabrán no estaba así solo era el templo y había un edificio enfrente donde era escuela bíblica y era el seminario y ahí atrás estaba todavía la cafetería de lámina y había un gran barranco y ahí estaban los baños de los hombres fíjese uno con cuidadito tenía que meter y uno se iba al barranco y un día dijo el pastor fundador en ese barranco vamos a levantar un edificio y habían algunos alrededor que agarraban rifles de balines y tiraban a las ventanas no les gustaba la iglesia pero dijeron no vamos a mover dijo el pastor no ellos se tienen que ir porque nosotros somos hijos de Dios hermanos ese lugar esa iglesia cuando se cuando se compró ese terreno era un basurero era un hoyo nadie solo quizás él miraba ahí levantar ese hermoso ministerio y poco a poco se empezaron a comprar casa tras casa por eso le digo que ahora se llama Villa Bautista porque casi todo ese lugar lo ha comprado nuestra iglesia por eso hay que confiar en lo que Dios ha prometido que nos va a entregar si Dios es por nosotros hermano quien contra nosotros la vida de fe y sus retos tienes que saber que va a existir oposición hasta donde Dios la permita mire el versículo 5 nadie te podrá hacer frente bueno y está diciendo que se va a levantar gente que no va a estar de acuerdo aquí viene el pueblo hebreo váyanse veo váyanse jebuceo váyanse cananeo o tu abuela no había que pelear si va a levantar oposición nadie te podrá hacer frente mayor es el que está con nosotros hermanos así que hay oposición del enemigo claro que sí hay gente que le va a querer hacer la vida imposible a través del enemigo la gente religiosa porque usted es cristiano y el otro no es usted no le va a caer bien es parte de la vida de fe del creyente usted cree que nosotros los pastores a todo mundo le caemos bien a su suegra yo le caigo mal y ella a mí también mejor digamos a la gente religiosa le caemos mal yo ya me acostumbré a que a mí la gente me vea de manera despectiva lo bueno es que yo sé quién soy yo soy un hijo de Dios y no voy a permitir que nadie pisotee mi dignidad mi orgullo sí pero mi dignidad no hermanos mi dignidad no yo sé en quién he creído pero claro va a haber oposición sí hay cosas que no se le van no van a ser fáciles van a tener su proceso pero le dice Dios nadie te podrá hacer frente y me encanta fíjese solo fines de semana los domingos sábado y domingo todos los días de tu vida ¿amen? entonces a mí me enseñaron que quite el nombre del personaje y ponga el mío Edwin entonces nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés como estuve con el pastor fundador estaré contigo no te dejaré ni te desampararé hermanos recuerde que nosotros vamos a enfrentar oposición yo vengo de una iglesia donde ¿qué no hablaban de nuestro pastor fundador? ¿qué no decían de él? el desprestigio del ignorante porque hay gente que habla sin saber no conoce usted de ese tipo de gente hablan hermanos o hablan porque han chismeado hablan por pura ignorancia así es y va a existir oposición eso sí hasta donde Dios se los permita no se van a pasar de la raya cuando se pasen de esa raya Dios me los va a atender no se preocupe Dios siempre va a pelear por nosotros a mí me encanta esa expresión Dios habla por los que callamos así que en su vida de fe hemos dicho que en primer lugar vas a tener que ser capaz de reponerte en tu peor dolor en segundo lugar confiar en lo que Dios ha prometido que nos va a entregar en tercer lugar reconoceros estar sabedor que va a existir oposición hasta donde Dios lo permita en cuarto lugar hermanos en tu vida de fe y tus retos Dios garantiza que jamás vas a pasar por el desamparo jamás mire el versículo 1 5 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve como es estaré contigo no te dejaré son las mujeres léanlo por favor no te dejaré compárelo ahora con su marido donde está hoy él con otra pero Dios siempre con usted déjame un par de amén porque los demás todavía tienen marido ya van a enviudar espérese vamos a ver no te dejaré ni te dice ah ahí está hermano usted no come porque su marido tiene trabajo usted no come porque sus hijos le dan de comer usted come porque es un hijo de Dios no nos va a desamparar el Señor hasta aquí usted puede dar fe que hemos tenido un plato de comida no te dejaré ni te desampararé prueba sí hermano de todo tipo pero Dios se manifiesta hay pruebas sí de enfermedad hay problemas de familia hay problemas de desempleo problemas de escasez pero Dios siempre hace algo para que sus hijos salgan adelante fíjese siempre hay algo maravilloso que contamos con Dios y es que Dios nos da de su gracia Dios nos da de su gracia nunca ha ido usted aquí en Estados Unidos aplicar trabajo a un trabajo le dicen you speak English me only me only me only contratada le dicen ya sale usted yo que hablaste con él una gran conversación fue la gracia de Dios yo me acuerdo una hermanita que estaba pasando por llevaba 6 7 meses de no trabajar y un día el Espíritu Santo la despertó y le dijo subite al bus 704 no me acuerdo cuál o al 4 el que va de la Santa Mónica te sentás adelante le dijo se sentó iba la palabra una señora y le dijo no se fíjese que yo siento que usted anda buscando trabajo bruja le dijo vaya y le voy a esta tarjetita aquí están aceptando gente fue a la compañía ya cuando estaba llenando la solicitud ahí ponía escriba el número de social y le dice a la encargada venga venga ya ve que las cosas se manejan en secreto hermano mi no tener le dijo tú escribir nueve números le dijo no que mi no tener que nueve números escribir le dijo que no tener escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 salió con trabajo la hermanita la gracia de Dios hermano hasta aquí a usted y a mí no nos ha faltado porque Dios nos ha dado gracia la vez pasada estaba hablando yo con una hermana yo no quiero dar nombres Ana María se llama toda su vida en un hotel y me dice pastor y mire ahora y me habla después que le habían dado otro trabajo y llorando para que ella descansara imagínese la gracia de Dios hermano la gracia de Dios por eso usted y yo jamás vamos a pasar por el desamparo y en quinto lugar en su vida de fe y de retos hermanos es solo para es solo para valientes y esforzados creyentes valientes y esforzados la vida de fe solo es para valientes y esforzados algunos yo sé que andamos cansados hemos tenido días pesados algunos se nos hace un nudo acá nuestra familia está en otro país yo sé que es duro pero la vida de fe es para valientes la vida de fe es para valientes y ahí venimos nosotros de una iglesia donde yo vi a mi pastor pelear batallas hermano que yo no las hubiera aguantado yo no las hubiera aguantado un día lunes primera plana el pastor fundador criticando por un montón de cosas yo le aseguro si usted medio me saben y usted yo aparezco en primera plana usted el martellano está aquí que increíble hermano yo admirable ese hombre admirable admirable en medio de sus aciertos desaciertos victoria fracaso ese hombre nunca se rindió esa es la parte que yo le admiré y he tratado también de me encantaba una expresión que decía él para ser cristiano hay que tener lomo y cuca decía él algunos han escuchado eso que usted la cuca va la aplasta y hasta truena y usted le queda y empieza a caminar todavía así tenemos que ser nosotros los cristianos decía él que nada nos detenga tenemos que ser lomo y cucaracha así que a partir de ahora todos ustedes lomo y cucaracha hermanos ser valiente y esforzado ser valiente y esforzado yo en el camino estoy aprendiendo en el camino porque sé que no es fácil porque ya he experimentado eso de no querer estar aquí en el púlpito y me acuerdo de mi pastor fundador que nada lo venció nada por último y en sus años bastante mayor ya no podía él subir gradas a todas las iglesias donde él iba les ordenaba que le hicieran una rampla así que yo también voy a ver que les ordeno aquí a los hermanos si admirable pues ojalá que hoy que conmemoramos 47 años también entienda que usted su vida como creyente debe ser por fe y una vida de con la disposición y valentía de vencer los retos hermano nadie dijo que sería fácil pero le digo algo con Dios tampoco va a ser imposible démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Señor Señor te damos las gracias por tu palabra te queremos pedir en nombre de Jesús que puedas bendecir la vida de fe de mis hermanos pero sobre todo hoy que venimos Señor o traemos a memoria esos 47 años de nuestra iglesia central donde se pagó un precio Señor donde hubo una familia que se privó de muchas cosas por sacar adelante el ministerio donde han habido personas Señor que han perdido la vida donde han habido personas Señor que han hasta renunciado a un buen trabajo con tal de servir ahí así que hoy Señor elevamos una oración por esos buenos creyentes por ese buen pastor que levantaste en nuestra iglesia Señor bendícela síguela respaldando para que sigas levantando pastores misioneros maestros mi Dios para tu obra yo soy uno de ellos Señor gracias porque me permitiste estudiar ahí formarme ahí y ahora en tus planes y propósitos venir a esta tierra Señor ayúdeme a honrar siempre a nuestra iglesia central en el nombre de Jesús pero que también Señor acá exista esa fe y ese deseo es superar cualquier reto que se nos pueda presentar como iglesia añada a esos miembros Señor esos miembros valientes y esforzados esos servidores esos líderes que todo ministerio necesita acuerpando y respaldando a un pastor desde ya Señor nos aferramos nos aferramos a una promesa que tus hijos no compramos con dinero ni con precio compramos con fe en el nombre de Jesús Señor te pedimos que nos ayudes que como creyentes nos esforcemos y seamos valientes superemos esos problemas esos dolores esos sentimientos difíciles en el nombre de Jesús Señor gracias amén y amén le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo dejo con ustedes a nuestro ministerio de alabanza con la segunda intervención oh perdón nuestro hermano Ulises el solito dice gloria al Señor que se le bendiga hermanos gracias gloria al Señor a él toda la gloria amén si eso es para él déselo de todo corazón mire como buenos bautistas no nos puede faltar el ignario amén trajo ignario aunque sea en Atáverco vamos a cantar el ignario pero de manera bastante distinta porque estamos celebrando 47 años de historia y victoria en nuestra iglesia central así que dele play hermano vamos a cantarle al Señor si la tiene ahí en signario búsquela en signario es la 559 adelante hermano play eso dele volumen ahí va con sus panos pero con gozo al que vive y reina por los siglos de los siglos también yo sé que la conoce ahí viene a cantar en el altar de Dios en el altar de Dios el fuego está encendido el fuego está encendido en el altar de Dios en el altar de Dios en el altar de Dios el fuego está encendido el fuego está encendido Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Y estarás tú velando, como las diez virgenes, y estarás tú velando, como las diez virgenes. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a medianoche... ¡No lo escucho! ¡En la gloria, ven! En él, en él, el fuego está, el fuego está en él. El fuego está encendido, el fuego está encendido en el altar de Dios. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor... Y estarás tú velando, como las diez virgenes, y estarás tú velando, como las diez virgenes. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Seguimos... Seguimos... Cinco, cero, nueve, escenario. Solo que este escenario está un poquito raro, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, es la gloria, ven! Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? No, permanecerá, permanecerá. Ni las pruebas ni los males, nadie lo podrá apagar. Manda fuego permanente, manda fuego celestial. Ni las pruebas ni los males, nadie lo podrá apagar. Manda fuego permanente, manda fuego celestial. ¡Díelo! No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo, no vivo yo, mas Cristo. Para mí, para mí, para mí el morir es vivir, para mí la vida es Cristo. Y estamos despiertamente, 47 años, hermanos. ¡Para la gloria del rey! ¡Y este avivamiento! ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si al Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni las pruebas ni los males, nadie lo podrá pagar, manda fuego permanente, manda fuego celestial Ni las pruebas ni los males, nadie lo podrá pagar, manda fuego permanente, manda fuego celestial No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí la vida es Cristo Seguimos Dígale a quien está la parzulia, gozate en el Señor Amén Vamos a las doce hermano, así que, está dormido Pelio, un corazón dile, ya llegamos a la iglesia Esta la conoce Y déjame sentir el ruego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el ruego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Satúrame Señor Satúrame Señor Satúrame Señor Satúrame Señor Satúrame Señor Satúrame Señor Y déjame sentir el ruego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el ruego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el ruego de tu amor, aquí en mi corazón Y déjame sentir el ruego de tu amor, aquí en mi corazón Al Señor se le alaba con alegría, amén Yo me alegro de tu amor, aquí en mi corazón Y déjame sentir el ruego de tu amor, aquí en mi corazón Y déjame sentir el ruego de tu amor, aquí en mi corazón Y déjame sentir Ahora nosotros satúrame con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Gloria al Señor Déselo pero con fuerzas Bueno Con nosotros nuestro pastor Que se le bendiga Amén, bueno, gloria a Dios Nos vamos a poner sobre nuestros pies hermanos Solo darle algunos anuncios